¿Quieres más chulca? ¿Quieres más chulca? Es que una me dio una trompa, me habló también. ¿Quién? La Yanira, ella. La Yanira. Solo porque le di a mi chistote de saliva, cochina, le dice así, me va a dar un solo en la trompa. Un solo. Y me la quise esquivar con las patas cuando pude. Ella, ella está tranquila porque ella sabe que la albarenga ya va a venir. Sí, ya va a venir. Va, como usted sabe cómo lo tiene, por eso. Dime, dime, dime. Si ella sabe cómo lo tiene. Sí. Va, que... Calzoneado. Calzoneado lo tiene. Es una chulita de calzón, dice, una chulita de calzón, no debe tomar, dice la canción. Ajá. Ey, es peligroso, va. Es peligroso. Es peligroso. Y es mi papá, pobre, es mi papá que vivió. Mi Ana, Dios. Mi Ana, la llegué a buscar a la iglesia. Ella es mi amiga, mi hija. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi Ana, la mamá de otra, mi hija. Ah, es su hija. Ah. Es mi Ana. Es la ni Ana, ya se va. La bajó de barriga en la alcaldía. Ah, ahí trabaja. Sí, en la alcaldía. Ah, bueno, no. Es mi vecina. Es su vecina. Una vez, el Abel me dio, el papá de la Ceci, cuida la Ceci, me dio que la Ceci también es su hija. Ah, es su hija. Y es su hija también. Es mi hija. Ah, cuando me dejaron mi hermana que se fue y me dejó barrida la casa. No se preocupe, Lenita, me regaló cacerola, me regaló cuchillo, me regaló una cocina eléctrica. Usted no se abata por eso. Usted no se abata, Lenita. Decirles por qué no te compramos las hamburguesas, decirles. Es que soy diabética, mi amor, y me hacen daño. Ajá, y te han dejado dieta, ¿verdad? Me han dejado una dieta bien estricta. Una dieta bien estricta para que te pongas bien bonita siempre. Para que no me lleve el azúcar. Ajá. Entonces, entonces está bien la verdurita, ¿verdad? Me ha traído una berenjena, unos cuchillos, una zanahoria y unos pipiancitos. ¿Y te gustan las berenjenas? Sí, son bien buenas, asadas o zancochadas son buenas. Mi hermanita las hace sudadas. Ah, las hace sudadas. Sudadas mejor, asamble. Sudaditas las hace mi hermana. ¿Sudaditas las hace? Con un poquito de agua. Ah. Con un poquito de agua sudadita. Vaya, y te trae jaboncito para que te bañe bien. Pronto. Ajá, y orla bien rico. ¿Vas a oler bien rico? ¿Y el albarengase? Ajá, y pajarito. Ajá. ¿Ya vas a venir de regreso? Sí, ya va a venir. Yo sé que ya va a venir. ¿Y cómo está eso? Que bien. Le dice que no puede vivir sin mí. Yo le digo, no puedo vivir sin ti. Yo también albarengase. Yo te quiero, aunque te hayas revolcado con esa prostituta. Te perdono porque te quiero, le digo. ¿Y es verdad que lo encontraron comiendo carne asada? A saber si el Chepe me dijo. Allá está el José. Y la José viene comiendo carne asada. Y ese día no me dejé dos dineros para comer. Un amigo de él dice que le dijo, regalamele a la Mari un dólar. Dice que le dijo, Samuel le dijo, porque la dejé sin dinero sin comer. Y ese día yo solo compré un té de manzanilla, un pancito. Y con eso pasé todo el día. Pero a ella sí le dio carne asada. A ella le dio carne asada. Que sea tarde. Pero usted. Y el Chepe iba que quería carne asada. Ya no había carne asada. Y solo a ver al José y la Josefina ahí hartando de carne asada. Y él ya no logró la carne asada. Porque ya no había... Son el chambre, no, bro. Dios, es que te le diste cosas serias. Allá está el José con la Josefina. Me dijo, el Chepe, ya bien la conoce. Y lo niega a Príncipe juntos y no es así. Y me dice, si Chepe está loco. Está inventando, te dice. Está inventando. Me dijo, no es así. Yo solo tengo ojos para ti, Mari. Y me dice. Y yo le digo, si vos mismo la llevaste al palo, al barengas. Allá al palo. Y yo me fui porque me picaron los zonpopos. Te picaron los zonpopos. Me dijo a la Josefina, callate, me dijo a la Josefina. Y me dijo a la albarengas que no tenía que ir. Y me dijo, andate y me regreso y lo hallo bien felizmente platicando. Pero estaban platicando, el en día solo platicando estaban. Él dice que no tuvo que ver con ella porque dice que con las prostitutas él no se lleva y se acostó con una prostituta antes que se acostara conmigo. Con una prostituta más vieja que él que se llama Elsa. Más vieja que él. Y como era prostituta, ella se le ofreció para donde va, don Josefina. Dice, ahorita voy a dormir en un hospedaje. Yo le digo, me voy con usted, don Josefina. Dice que le digo la prostituta. Y dice que no sabía que era prostituta hasta después que la vio entrando a un motel con un viejo, dice. Y le digo, ¿cuánto te va a dar ese hijo de no sé tantas? Te lo voy a dar yo. Y esto allí descubrió que era prostituta. ¿Qué cobraba? Y le dije, tú hiciste el maje y el pendejo porque ya sabía que era prostituta. Yo así le dije. Mira Marita. Y le dije, fue la gran mazorca. Y fue la gran mazorca. Y contarle lo que has aprendido en la biblioteca, pues que fuiste a leer libros. Dice, que fuiste a aprender dichos. ¿Cómo está ese abuelo? Y como dice el dicho, dice. Echando, no es como que dice. Toda la noche, viendo los dichos, anoche. Él bien dormido, yo viendo los dichos. O sea que el albarenga dormido y tú estudiando. No viendo la tele los dichos. Los dichos de don Tomás. Y mi papá decía, Tomás en lo que te fijas, fijate en lo que tomás. Decía mi papá, decía sus dichos. Así es. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Tomás en lo que te fijas, fijate en lo que tomás. Antes le faltaba un diente, hoy le faltó un bomba. Un diente, ahora los dos dientes. La yanira me terminó las rojas, el diente me lo doy flojito. Me inyectaron, cuando me inyectaron la anestesia, me dolió el dientito. Y solo lo tenía por encima, porque cuando yo fui a... Estaba embarazada de mi francisquito que está en España, me dijeron que tenía hasta dientes de leche. Dientes de leche. Qué buena dentadura tenemos, dijo el dentista, porque hasta dientes de leche tenemos. Ahí me dijo el dentista. Guardar las verduritas, guardarlas, ¿por qué? Echarlas ahí a nada. Ya me la pasé a mi hermana, las berenjenas. Vaya, que te hagan las berenjenas ahí, que te hagan los... ¿Y qué crees que te comen las dos? No, una. Solo una. Solo una. ¿Y las zanahorias? Los guisquiles y todo eso. Guardar, ya... Es más, los guisquiles se los puede... Las zanahorias también. ¿No vendían zanahorias ahí? Sí, creo que vienen. Ajá, las zanahorias. Vienen zanahorias para hacer un bonito zanahorio. Ajá, el repollo para que... Si él lo come crudo, le va a hacer daño. No se daño porque padeco del colon. Ah, del colon. Pero ya su labio está tan rindo. Ajá, ya se daño. Ya su labio está calvillito. No como cumplirlo con las reputas porque no se daño. Salió con el colon y me cruzó. Me hagan los calzones. Ah. Que se den los calzones, sí. Sí. Yucas no te trajimos porque te hace daño, dijo tu hermano. Igual que el camote. El camote no te trajimos tampoco. Ajá. Te vamos a traer aguacate, frijoles, arroz para que... Ah, el arroz no va. Las legumbres. Ajá, el arroz no y los frijoles. Frijoles, sí, bueno. Ajá. Guarda el papel y el jabón ahí para... Yo quisiera sopita de frijoles frescos. Vaya. Pero no hay frijoles frescos. No, pero un día te voy a invitar, la voy a invitar, ni a María. Oiga. Sí, la voy a invitar a tomar... A mi hermana le gustan los frijoles frescos. Vaya, la vamos a invitar también a su hermana. La vamos a ayudar también hoy. Toma, la vamos a invitar frijoles frescos. ¿Va a invitar a tu hermana para que vaya? Sí, vamos a ir a Los Blancos o a la Costa del Sol, va. Vaya, entonces estamos listos ahí para ir a la playa, entonces. ¿Va a ir a la playa? Sí, si va con la María. No, no, no. No tiene... Por tiempo. Sí. Es que ya va a entrar a trabajar. Ajá. Trabaja con el gobierno. Trabaja con el gobierno. Sí. Está bien, ¿verdad? Sí, trabaja mi hermanita el 3 de enero en Trapa, el 3 de enero entra mi hermanita. Ahorita está de vacaciones. De vacaciones está de aquí. Está de vacaciones. Mandale un saludo a todos los suscriptores para que te vean. A todos. Allí, un saludo para todos. A todos los suscriptores que los quiero mucho, dile. A todos, todos. Suscriptores del Basil, diga. Sí, los suscriptores del Basil. Solo vacilando allí. Sí, sí, claro. Y dile que nos regalen esos likes, que nos regalen esos likes, ¿verdad? Denos likes, por favor. Ajá, ajá. Porque somos así, puro Basil, dile. Porque somos así, puro Basil. Porque Sergio Basil es un gran amigo mío. Eso. Dale like, comparte, Basil. Dale like, comparte con todos nosotros. Eso, ahí está. Bueno, le vamos a dar vuelta la cámara. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hey, bienvenidos al Basil. Ahí estamos con la varillita, miren. Marillita. ¿Cómo está el ambiente? Ya está listo. Tiene un dicho que una niña tenía leucemia y se murió. Ah. De seis años la niña tenía leucemia y se llamaba Marillita y se murió. ¿Se llamaba Marillita? Se llamaba Marillita. La niña se murió de seis años. Ah. Y la mamá estaba embarazada de otro, de otro bebé. ¿En serio? Sí. Y lloraron por la muerte de la niña porque de seis años se murió de leucemia. De leucemia se murió. Sí. Y la niña le dijo, yo no tengo miedo, mamá. Le dijo, porque ya Diosito me está esperando. Le dijo la niña, la mamá. No lloren, mamá. Le dijo, porque ya Diosito me está esperando. Y cuando la fue ver, la niña ya estaba muerta. Se murió de leucemia, la niña, de seis años. De seis años se murió, ¿verdad? Así es que, bueno, ¿estás segura que va a venir la albarenga o no? Sí, yo estoy segura que va a venir. O sea, que no tengo vía libre entonces. No tengo vía libre. No tengo vía libre porque la albarenga ya va a venir. Así es que... Ya va a venir porque me tiene que traer mi teléfono. Ah, sí, va. Sí. Sí, sí, claro. Entonces, ahí estamos. Porque estás, que te vas, que te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando, tu amor, esperando, te olvido. Uy, a denme otra envenenada, señor. Eso. Marita. Entonces, Marita. Un saludo. Ajá. No olviden suscribirse con el vacil. Así que gracias a todos, ¿verdad? Gracias. Por estar vacilando siempre. Siempre vacilando. Con serio vacilo. Bueno, gracias, amigos, que van a ver este video. Pues, igual compartiendo, ¿verdad? Con la Marillita. Con la Marillita. Con la Marillita Osorio. La chorona. Ajá. El albarenga me puso así la llorona allá. El albarenga me puso así la llorona allá en Katia Miranda. Katia Miranda. Ah, ok. El José me puso llorona. Porque yo lloraba. Lloraba mucho. Lloraba mucho. Vamos a tomarnos la foto así, Marillita. Está seca. Ah, ¿cómo? Está seca. O sea, me imagino que estás bien seca porque no te has bañado. Y cuando estaba gordita tomaba hasta agua hervida para rebajar. Ajá. Está seca, Marillita, porque no te has bañado. Por eso... Sí, me bañé, como a las 4 de la mañana. Como a las 4 de la mañana me bañé. Sí, a las 4. ¿No tenía frío? No. No te da frío. Allá en el hospital a las 5 no levantan de la mañana a la mañana. A las 5 de la mañana. La Rosario a las 5 la levantan de la mañana. A las 5. Y fíjate que estoy hablando yo y igual, ¿verdad? Lo que me dicen es que sí tiene el alta pero no ha llegado los familiares. Los familiares. Ajá, por eso. Sí, está la multa. Y me dijo y le decía a Sergio que me venga a sacar. ¿Cómo te dijo la Rosario? Me dijo y le decía a Sergio que me venga a sacar. Sí, claro. Pobrecita, portate bien, Rosario. Yo diría que no podés andar de agresiva porque te van a armar la vida. Está, va. Y portate bien. Portarse bien. Yo me porto bien. Solo un diente, me bajaron, pero ese es vacile. Pero la próxima yo voy a hacer la que te reviente la trompa. Ese es vacile, dice Marillita. Ese es vacile. No le pegaste. Solo la amenacé. ¿No le pegaste? No soy papá. No, váltame. No. Yo tengo amor para las demás personas. Ajá, mucho amor. Porque dice el Señor en su palabra que el que no tiene amor, dice, es como Simba, lo que se tiene. Y dice, si no tenemos amor, nada somos, dice. Sí, claro. Tenemos que tener amor. Porque dice que si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos al que no ve? ¿Cómo? Bueno, Marillita, y dejémoslo ahí. Vamos a estar pendientes porque nos vamos a ir a la playa, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. A la costa del sol o a lo blanco. Ya vamos a ver dónde vamos. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.